Como siempre, el dominicano o el extranjero que ya vive aquí, vive buscando la forma de evadir las responsabilidades y de no vacunarse. Entonces, para eso tienen gente como esta señora, que según el reporte policial, la señora Corinne Martín Rebel, francesa de 61 años de edad, fue apresada en cabarete cuando en su farmacia supuestamente vendía tarjetas de vacuna. Dice el Ministerio Público que le incautaron una cantidad de tarjetas falsificadas. Podría esta señora hasta 10 años enfrentar en la justicia por este caso de las tarjetas de vacunación. Le cerraron la farmacia y ella está presa. Hay que tener cuidado con esto. Vivimos inventando cosas los dominicanos. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Más nada. Y si usted no quiere vacunarse, usted tiene el derecho, pero usted tiene el derecho a no vacunarse, a quedarse en su casa y a no contagiar a otras personas, a no ser un ente de contagio. Usted tiene el derecho a no vacunarse, pero no estar inventando cosas. Y en Estados Unidos, para los que están inventando también mandar tarjetas de aquí para allá, allá es un delito federal. Para que no nos equivoquemos, allá es un delito federal, no de un estado o de otro federal. Así es que, cuidadito con los inventos. Ayer se le dio cristiana sepultura al cuerpo del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez. Sus familiares han pedido que no se difundan unas fotos que andan rodando por las redes sociales del cadáver. Esto ha dado pie a una serie de conjeturas. Nosotros no solo tenemos esa fotografía, sino que nosotros tenemos un juego de fotografía, todo el juego que se hizo de fotografía, pero esto no es para publicarse. Nunca hemos buscado promulgar fotos de muertos, no hacemos eso. Y nadie debe de hacerlo. Pero para mí eso salió de ahí mismo. Esto lo hizo alguien que tiene una capacidad para poder llegar ahí y poder sacar estas fotografías. Eso no lo hizo la prensa ni en las redes de alguien, no lo hizo alguien que tiene, que tenía el acceso a esto. Por su familia no se deben de estas fotos de publicar. Esta muerte ha provocado una serie de conjeturas de que si fue suicidio o no fue suicidio. Estas fotos crearon muchas más conjeturas porque gente que saben de posiciones, de armas, que si la pistola quedó con el seguro puesto, que si estaba en una posición en la que no debía ser el arma cuando caía, que si el cuerpo no tenía sangre. Muchísimas cosas que generaron esta fotografía y esa es una de las cosas que se quiere evitar. Amén del caso, ¿verdad? De la transgresión de la ley y de que el honor, la moral que debe de cuidarse de Reinaldo Pared. Ayer el presidente declaró día de duelo nacional por la muerte de Reinaldo. Allí estuvieron los dos expresidentes de la República, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que por primera vez, después de los problemas, se ven juntos. Gracias, señor director. Como ustedes ven en la fotografía de la derecha, ahí están juntos Leonel y Danilo en esta fotografía del entierro en el Cementerio Cristo Redentor. Usted tiene, señor director, las imágenes del velatorio. Me gustaría que las pusiéramos. Yo sé la... Exactamente. Este es el momento mismo del entierro, cuando el féretro está siendo bajado en el Cementerio Cristo Redentor. Nació Reinaldo Pared en el 1956 en Santo Domingo. Fue abogado, regidor, profesor universitario, secretario general del PLD y presidente del Senado. También fue candidato presidencial. Vamos a escuchar lo que dice una gran dirigente del PLD en San Francisco de Macorís, la exdiputada y gobernadora provincial de Duarte, Miledis Núñez, sobre Reinaldo Pared. Bueno, nos sentimos tristes, acongojadas, lamentando la muerte de nuestro secretario general Advitan, el compañero Reinaldo Pared Pérez. Yo fui vicesecretaria general junto con él por 20 años, un hombre honesto, capaz, responsable, que dio la vida no tan solo por el PLD, sino que dio la vida trabajando por la nación, por nuestro país. Un excelente senador de este regidor, un excelente abogado con una familia admirable. O sea, nos sentimos tristes y acongojados porque el país no tan solo perdió a un PLDista, perdió a un alto dirigente de nuestra nación que le sirvió al país desde los diferentes puestos que él ocupó. El país perdió a Reinaldo, perdió a un gran hombre admirado por todos, lamentablemente. Sin lugar a dudas que Reinaldo fue un gran hombre de la política y del PLD. Hay cosas que se pueden decir de esto, lo que lo podría haber llevado a esto. Ustedes saben que está planteado un caso Odebrecht 2.0 en la Procuraduría General de la República. Hay gente que dice que era por esto, que se suicidó. Esos son los que plantean el suicidio, porque hay gente que plantea que no, que lo mataron, como nosotros decíamos. Lo más importante es que nosotros no creemos, no creemos que había motivo para el mismo suicidio, porque el suicidio puede venir de dos partes. O esto que dicen, ¿verdad?, del caso de Odebrecht, pero la familia Pared es la familia como familia, no individual, como familia más fuerte de la República Dominicana. Más fuerte, porque sus dos hermanos, los dos hermanos, estuvieron manejando dos estamentos muy poderosos, el Senado y todo lo que tiene que ver con la política, y su hermano Cifrido, las Fuerzas Armadas, durante mucho tiempo. O sea, que tienen una fuerza que le permitía enfrentar cualquier cosa de esta que viniera judicial. Y en el caso de lo que tiene que ver con su enfermedad, él había recibido unos análisis que decían que él estaba libre ya de cáncer. O sea, que realmente no se sabe lo que es. Entonces, hay algo que es importante que una hija de él posteó en las redes, que ya él estaba en paz donde él quería. Entonces, todo esto lo que son es conjeturas, sin lugar a dudas, todo lo que se pueda decir. Después de un caso de suicidio como este, vienen unas rachas. Las rachas, las rachas han venido por parte de los coroneles de la policía y del ejército. Porque Reinaldo murió el viernes, el sábado murió un coronel, un teniente, el teniente coronel Kelly Medrano Novas, de la policía de la policía nacional, se habría suicidado en su residencia en el sector inviviente en San Diego. Y también, él fue hallado en su vivienda muerto en circunstancia desconocida el coronel del ejército dominicano, Alexi Lora Batista. ¡Gracias! ¡Gracias!